Vamos pa' la playa No te pierdas este sensacional plan vacacional para toda la familia y disfrutar en lo que resta de este mes de marzo 8 y 30 de la mañana, salida desde el baño, llegada a la cocina donde desayunaremos huevitos revueltos con pan y chocolate Después del desayuno visitaremos las habitaciones A continuación se realizará un taller de organización de cama, gavetas, closet, estantes y limpieza en general A la 1 de la tarde almuerzo en la cocina A las 2 y 30 de la tarde un motocito o siesta en el sillón Por la tarde visita a la sala donde se servirá el café caliente con galletas y además tiempo libre para recorrer de los pasillos Regreso a última hora de la tarde Sea parte de este sensacional plan vacacional para toda la familia ¡Feliz viaje!